Durante 47 años, la familia Kiel y la familia Rainieri han estado juntos, construyendo un futuro mejor para Punta Cana. Clubmer nos dijo, pero vamos a trabajar juntos en esto. Y yo le dije, mira, vamos a construir un parque infantil para la niñez. Que tengan un lugar digno donde puedan jugar los niños. Y en adición a eso, vamos a hacer una cancha para comenzar a convertir esta zona en una zona de vaquebolismo. Juntos todos podemos construir un mejor país. Para nuestros hijos y nuestros nietos.